Ok, entonces vamos a comenzar, muchachos, muchachas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. Si tienen alguna, bueno, el modo, la citación y la referenciación, ¿verdad? Básicamente. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, ya saben, nada más abren el micrófono y me preguntan, ¿verdad? La idea es que esto se haga, se genere una discusión y todo, ¿verdad? Todos puedan sacar sus dudas y eso me parece que se ha venido dando y me ha gustado en el curso, en lo que llevamos. Entonces, pues vamos a comenzar. Vean, las normas APA, un segundo para correr esto. Las normas APA 7 son, bueno, APA significa American Psychological Association, ¿verdad? Que ellos fueron los que propusieron este, es como una manera de estandarizar las referencias bibliográficas. Pero no quiere decir que sea la única, ¿verdad? No es la única. Es simplemente, ellos propusieron, ¿verdad? Esas directrices y lo que busca es estandarizar, ¿verdad? Para que, por ejemplo, imagínense que si no hubiera una manera de estandarizarlo, de cada quien pondría mucha información que tal vez, no sé, si van a citar un libro, tal vez están poniendo un montón de información extra, ¿verdad? Hasta aquí impuso las ilustraciones y cosas que en realidad no deberían ir y está omitiendo colocar otras. Entonces, es una manera de, vuelvo a repetir, de estandarizar y colocar la información mínima y para que ustedes puedan encontrar esa referencia, sin ningún problema. Digo mínimo porque ustedes le pueden agregar siempre más información, pero no es así, ¿verdad? Se hace de esta manera. Ahora, como les repetía, no es la única. Muchas, el sistema de referenciación de los artículos científicos, ¿verdad? Las listas de referencias que vienen al final de un artículo científico. Esas van a depender, el formato, van a depender de la revista también. Hay muchas revistas en que se basan en, se basan en APA, ¿verdad? Un APA 7 o en algún otro formato de APA, pero no lo siguen al pie de la letra. Entonces, para este curso, vamos a, ustedes se van a basar en el formato de la revista de la Redmar. ¿Ok? Se van a basar en ese formato, pero vamos a ver algunas cosas de APA también, ¿verdad? Entonces, Redmar se basa un poco en APA, pero no lo sigue al pie de la letra. ¿Ok? Y así pasa con todas las revistas. Entonces, cuando ustedes van a publicar en una revista, ellos le indican a uno cómo quieren que se hagan esas citas, ¿verdad? Vienen ejemplos y todo. De hecho, muy importante, les coloqué en el aula virtual un folleto de citas, un resumen del formato APA 7, que hasta el momento solo está en inglés, pero se ha traducido. Muchas universidades lo han traducido, algunos resúmenes en español, como ese que les coloqué. Y el formato o guía para autores de la revista de Redmar. ¿Ok? Entonces, está ahí disponible para que lo consulten, si tienen alguna duda de cómo hacer esto. ¿Ok? Entonces, como APA solo está en español, en inglés, perdón, entonces, hay cosas que hay que adaptarlas al español, ¿verdad? Como por ejemplo, esta ahí. Van a ver que en Redmar se utiliza, bueno, se utiliza más esa, pero también he visto que viene esta, ¿verdad? Entonces, hay que ver, porque puede incluso cambiar hasta por el volumen. Entonces, siempre que vayan a hacer un artículo, revisen la guía para autores, revisen el último, el volumen, ¿verdad? Que se ha publicado y traten de seguirlo, básicamente. Con solo que uno abra un artículo recién publicado, uno se fija y dice, ah, mira, usan I en vez de la I esa, de ese símbolo, ¿verdad? O, o alguna otra diferencia. Otra que también varía es cuando hay muchos autores y ustedes van a citar a alguien, en lugar de colocar I colaboradores, ¿verdad? Digamos, Jiménez I colaboradores, se pone et al, ¿verdad? Que sería este de acá. Pero vean que en español se pone en cursiva o se tilda en la A. En muchos lados, esa tilde no se usa, ¿verdad? Se usa de esas dos maneras, pero como les digo, depende de la revista. ¿Ok? Esto es solo APA 7. También, obviamente, en algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes tienen que citar una comunicación personal, lo vamos a ver ahora más adelante, van a ver que hay que colocar el mes. Entonces, obviamente, se va a poner en español, si estamos en español. Igual con la segunda edición, ¿verdad? Que sería en inglés y, pues, esta sería la forma en español. Vean, a las 10, a las 9, no, a las 10 vamos a hacer el quiz. Entonces, para que sepan que faltando como 10 minutos, ya puse una alarma ahí, pero cualquier cosa me avisan, ¿verdad? El quiz lo vamos a hacer igual en el aula virtual. Ok, entonces, comenzando con la citación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una cita? Muchachos y muchachas. ¿Qué creen que sea? Profe, es como tomar una oración de algo que ya alguien dijo o averiguó. No. Correcto. Ok. ¿Y esa cita, dónde iría? ¿En qué parte del documento? Dentro del texto de uno, digamos, el cuerpo de la investigación o de la revisión o lo que se esté haciendo. Correcto. Correcto. Exactamente, ¿verdad? Va dentro del texto del documento. Genial. Muchísimas gracias, André. Ok. Ah, bueno. ¿Y para qué creen ustedes que sirve? ¿Por qué hay que citar? ¿Qué importancia tiene colocar la cita de alguien dentro del texto? Para evitar el plagio. Eso es lo que dice la autor. Para evitar el plagio. Y ahí, ¿verdad? Evitar el plagio. Ok. Es una, pero ¿por qué plagio? De ahí, profe, para no hacer suyas palabras que dijeron otras personas o otra persona. O resultados, ¿verdad? Ajá, muy bien. Resultados de una investigación que yo no hice. Ok. ¿Alguna otra? Aparte de eso, o sea, darle el crédito al autor, ¿verdad? Que hizo la investigación en la que me estoy, bueno, ya estoy hablando mucho, me estoy basando, ¿verdad? En la investigación en la que me estoy basando. Y, obviamente, evitar plagio, que sería eso, ¿verdad? Robar la idea. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? No sé si va, pero tal vez como para complementar mis ideas, mi trabajo, digamos. ¿Complementar en qué sentido, Fabiola? Como verificar, digamos, o comparar con otros trabajos ya realizados, o cosas así. Ok. Ajá. Como, quizás como fundamentar, como darle un peso a esas opiniones, me imagino. Sí, a lo que sí. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora, viendo a ver para qué sirve una citación. Bueno, primero una cita se refiere a la inclusión de la voz de otro autor, ¿verdad? Así como lo decía André, de otro autor en nuestros textos, de manera directa o indirecta. Entonces, vamos a ver qué quiere decir ahora, más tarde, directa o indirecta. Y después dicen las citas. Entonces, vean, se refiere a la inclusión, ¿verdad? Incluir dentro del texto la voz de otro autor en nuestros textos, ¿ok? Nada más repito para que vaya quedando más claro. Ahora, las citas permiten, uno, respetar el conocimiento generado por otros autores, que justo me lo acaban de decir y eso me gusta. Evidenciar cómo hemos construido y reelaborado el conocimiento a partir de nuestras consultas bibliográficas y lecturas, ¿verdad? O sea, ¿en qué fue que nos basamos? Eso viene relacionado con, por ejemplo, la argumentación que viene acá. Ahora, dar solidez, confiabilidad y validez a nuestros escritos, ¿verdad? También. Ah, bueno, este, ok. A nuestros escritos, ¿verdad? Dar solidez, confiabilidad y validez. O sea, no se está inventando esa información. Apoyar los planteamientos de nuestros textos, ¿verdad? A través de una fundamentación. Facilitarle al lector la ampliación de la información en las fuentes originales. O sea, que tenga ahí la información por si esa persona duda o por si esa persona quiere conocer más. Entonces, va a la cita, ¿verdad? Está dentro del texto, la buscan las referencias y después de las referencias puede ir a buscarlas. Entonces, esta básicamente está repetida arriba, que sería reconocer contribuciones y contribuidores sustanciales de las investigaciones. ¿Verdad? No se ponen todos los que hay, ¿no? O sea, se pone solamente lo que se ocupa y los que más aportan a nuestra investigación. ¿Verdad? Los que generan un conocimiento que más aporta a nuestra investigación. Y aspectos de referencia para el lector. ¿Verdad? Es justamente este último que acabamos de ver acá. Ok. Después, vamos a ver entonces lo que son las citas directas y las indirectas. ¿Verdad? Las que están dentro del texto. Hay dos tipos. Bueno, esas dos. Las directas serían, también se les llama textuales. ¿Verdad? Citas textuales o directas. Entonces, valga la redundancia. Son textuales. Y hay dos tipos. Las cortas, que son menores a 40 palabras. Y las que son mayores a 40 palabras, que se denominan en bloque. Luego están las indirectas, que consiste en un parafraseo. Ahora vamos a ver qué es. Y vean que ambas, tanto las directas como las indirectas, pueden ser narrativas o parentéticas. Ok, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas en ese mismo orden. Si tienen alguna pregunta o inquietud, me avisan. Las directas consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún cambio. No se toca, se deja textual. ¿Verdad? Sin hacer ningún cambio al texto original. Entonces, ¿cuándo se cita directamente? Uno, se cita directamente cuando la información, bueno, información cuyo sentido puede cambiar si se resume o parafrasea. O sea, una información que creemos que si la parafraseamos, cambia. Pasajes que desea destacar por alguna razón especial. Algo que alguien dijo, ¿verdad? Entonces, para decirlo, textual. Y ahora vean cómo se coloca la cita dentro del texto. Vamos a ver. Entonces, una cita directa sería esta de acá. Dice, de acuerdo con la declaración del proyecto Delphi. Entonces, esto es textual. ¿Verdad? Tomado textual. Y aquí se menciona la fuente. ¿Verdad? Que sería Faccione 2007 de página 21. ¿Ok? Entonces, tomado textual. No voy a leer eso porque es solamente lo que me interesa. Es que vayan viendo el lugar en donde se posiciona la cita. En este caso, va entre paréntesis al final. ¿Verdad? Toda la cita. Ok. Después, dentro de las directas, dice, al citar textualmente, escriba el texto entre comillas o en bloque aparte. ¿Verdad? Para dar crédito al autor e indicar la página entre paréntesis al final de la cita. Entonces, ya hemos visto que hay dos tipos de citas directas o textuales, que son las cortas y las en bloque. Esta que están viendo aquí es una corta. Es decir, que tiene menos de 40 palabras. Y pueden ser parentéticas y narrativas. ¿Verdad? Como les había dicho desde un inicio. O sea, todas las cortas, las en bloque y las indirectas pueden ser parentéticas o narrativas. Solo estoy repitiendo. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, vean. La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Se abre en comillas. ¿Verdad? Eso ya se los había mencionado. Cuando el movimiento instintivo, pasional de la ira se despierta, no ciega. Nos estupidiza, nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Bueno, esto lo tomé justamente del folleto de APA 7. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Cierra comillas. O sea, todo eso fue lo que se tomó textual. ¿Verdad? De este autor. Sabater 2005 en la página 81. Entonces, vean, se pone el apellido, la coma, el año, coma, la página. ¿Ok? Y se cierra paréntesis. En este caso, básicamente es lo mismo. Esa sería parentética. ¿Ven? Que viene como de paréntesis. Luego viene la narrativa. La narrativa es lo mismo, pero se hace, se coloca de una manera diferente. O sea, es lo mismo, pero un poco diferente. Vean aquí que dice, para Sabater, ¿verdad? Que es el mismo autor, coma, vuelve a decir lo mismo y al final se coloca el año y la página. Van a ver que esto es para APA 7. Pueden haber formatos que cambien esto ligeramente, ¿verdad? Nada más para que lo consideren. Por ejemplo, hay unos que llevan para Sabater, abre paréntesis, 2005. Bueno, ahí va un 2005. Perdón, es que con el mouse no puedo escribir. 2005. Y después, al final, solo ponen, abre paréntesis, página 81. ¿Ok? Entonces, puede variar, ¿verdad? Pero APA 7 lo hace de esta manera. Hay que apegarse a uno, porque si empezamos a ver todos, pues sería muy difícil. Y después, ajá, con gusto. Una consulta. Claro. Yo iba, digamos, he visto que en algunos formatos, no sé si serán más viejos o más nuevos, también se acostumbra, por ejemplo, según tal autor, y lo tienden a poner también en cultiva. Ah, bueno. Ya muy... Sí, en ese caso, Marco, depende del autor, depende del formato que se esté usando, de la revista, ¿verdad? Básicamente la revista la que manda. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, después tenemos la en bloque. La que es en bloque son citas que son mayores a 40 palabras. ¿Ok? Y vean que aquí se pone, por eso se llama en bloque, porque se pone en un bloque aparte. ¿Verdad, ven? Se coloca en un bloque aparte. Entonces son más de 40 palabras, y esa sería la parentética, ven, que va dentro del paréntesis, al final. O puede ser en bloque narrativa, que igual, por ejemplo, dice, advierte Tobar, que es el mismo autor de arriba. Ahora advierte Tobar, para la explotación del ganado y sembradíos, dos puntos. Y ahora sí, copian igual, lo mismo, y al final colocan el año, entre paréntesis, con la página. ¿Verdad? Entonces, básicamente uno va entre paréntesis y el otro va separado. ¿Verdad? En este caso. O sea, el autor va separado. A veces, a veces puede llevar el año también, y al final de la cita textual, se pone el número de página. Entonces, depende, como les digo, por eso repito tanto, depende de la revista. En las citas indirectas, van a consistir, o utilizan, el parafraseo. Entonces, ahora vamos a ver qué es el parafraseo. Pero, este tipo de citas, las indirectas, son las que más se utilizan en las ciencias exactas. Las citas directas, se utilizan con mucha frecuencia, en las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces, en las ciencias exactas, predomina, o es, mejor visto, ¿verdad? Utilizar citas indirectas. Bueno, en enseñanza de las ciencias, también, se usa, bastante, dependiendo de la investigación, las citas directas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, usado, usado para reescribir, ajá, el parafraseo es, usado para reescribir ideas, en diferente forma. Algunas a veces, algunas veces más directo, o de simple forma que la original. ¿Ok? Entonces, repito que me confundí. Usado para reescribir ideas, en diferente forma. ¿Ok? Algunas veces más directo, o de simple forma que la original. O sea, en otras palabras, es decir, lo que otra persona dijo, con sus propias palabras. Muchas veces, va a ser más abreviado, ¿verdad? Porque va más al grano. Cuando usted parafrasea, usando las palabras de alguien, pero no con las mismas palabras, usted tendrá que mencionar al autor de la fuente en el texto, o en una nota al pie de la página. O sea, básicamente, es cuando usted utiliza información que no generó, producto de otro estudio de investigación, o de otra investigación. Entonces, tiene que citarlo. Pero esto ya vi que ya lo maneja. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que no se coloca al año? No se puso arriba. Y... Pero no sería necesario. Pero yo me imagino que es porque se están refiriendo a la misma investigación. Ok, ok, sí, exacto. Muy bien. Y si fuera un párrafo aparte, ¿se podría hacer eso también? Digamos, un párrafo más abajo, dos párrafos más abajo. No, tiene que ponerse de nuevo, profe. Perdón, Alex. Tendría que ponerse de nuevo. Entonces, ¿por qué en este caso no? Solo estoy preguntando, nada más. Porque es el mismo párrafo. Exactamente. ¿Verdad? Es un mismo párrafo. Muchas gracias, Alex. Es el mismo párrafo. Entonces, quedaría muy repetitivo si está Pérez 2020, Pérez 2020. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, no se pone la fecha. El año, perdón. Porque es dentro de un mismo párrafo. Básicamente, eso es. Ahora, hay muchas revistas que piden que se ponga. O sea, que esto no se puede. Esto solo es para APA 7. ¿Ok? Hasta el momento, solo vamos viendo cosas de APA 7. Pero, como les digo, puede variar entre revistas. Ok. Profe, ¿y la letra así en negrita o es puro? No, yo lo puse solo para que fuera más visual, nada más. Ok. Ajá. Hay unas revistas también que cuando publican el artículo, lo publican las letras de otro color, ¿verdad? Sobre todo si es en línea. O sea, si no es impreso. Porque lo que hacen es generar hipervínculos. Entonces, cuando usted le da clic ahí, entonces, por eso, le da clic, él le abre el artículo, lo redirecciona a la página donde está el artículo. Pero, se ven azules. Entonces, si algún día ven las citas azules, es por eso. Porque son hipervínculos que los llevan directamente al artículo o a la página donde está. Pero, se ven azules, ¿verdad? Pero, digamos que, eso básicamente. Hay unas citas que son en mayúsculas todas. Digamos, como que yo ponga hiperes, todo en mayúscula. Y todas las letras normales se escribe, ¿verdad? En minúsculas, normal. Pero, las citas van en mayúsculas. Entonces, también depende de las revistas. Muy bueno que he dicho que me mencionó eso. Porque se me ha olvidado colocarlo. Entonces, hay revistas que ponen los apellidos en mayúsculas, ¿verdad? Vean aquí, estas son citas tomadas de Redmar. De un solo volumen. Y vean cómo varía. Vean, por ejemplo. Esto ya es de Redmar, ¿verdad? Ya no estoy en APA, pero es básicamente lo mismo. Pero, estoy nada más tomando estos ejemplos de Redmar. Entonces, vean aquí un autor. Un autor narrativa y un autor parasintética. En un mismo párrafo. Ven, aquí ponen. En Lizano 2006. Al empear el modelo paramétrico ajustado de viento de huracán. Y después viene otro. Lizano 1990. ¿Verdad? A un modelo de oleaje de tercera generación. Bueno, ahí habla una información que la recorté. Nada más lo que me interesaba era el formato de la cita. Pero ven, hay una narrativa. Que sería la primera. Y hay una parasintética. Igual, estas definiciones no es que yo quiera que se las sepan así. ¿Qué es qué? Pero, lo que me interesa es que vean que se puede poner de dos maneras. ¿Ok? Ahora, vean este. Este es con dos autores. Ambos, ¿verdad? Estos dos son con dos autores. También de la Redmar. Pero, vean que en un caso ponen I mayúscula, I normal, perdón, I latina, Y, perdón. Y en otro ponen el símbolo de I. Entonces, va a depender del volumen en el que se publica. ¿Verdad? Incluso. Incluso. Entonces, por eso les decía que tienen que, cuando vayan a hacer una publicación, revisar la revista, la guía para autores, los últimos artículos que se han publicado. ¿Verdad? Ahora, van aquí más de dos autores. Ven, cuando es un autor, se pone el autor, coma y el año. Cuando son dos autores, se pone, por ejemplo, el apellido I, ¿verdad? Mora Escalante, por ejemplo, en este caso de acá. ¿Verdad? Que sería el otro apellido del autor. Y después viene entre paréntesis. O podría venir una coma, ¿verdad? Si esto fuera entre paréntesis. Lizano y Mora Escalante. Coma, 2019, para hacer la parentética, ¿verdad? Y cierra paréntesis. ¿Ok? Cuando son más de dos autores, entonces, se coloca de la siguiente manera, como viene aquí en este círculo. ¿Ok? Vamos a ver que tengo un chat. Ah, ok. Ok, entonces, dice, más de dos autores se hace de esta manera. Ven que en el círculo puse Holland et al. Holland es el investigador principal y et al quiere decir colaboradores. Para no poner tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Entonces, veinte. Entonces, pone et al. Ahora, vean qué interesante también. Vean que las citas ahí se ponen en orden cronológico. ¿Verdad? Vean que Holland, 1980. Después Lizano, 1990. Willoughby, Iran, 2004. Holland, 2010. ¿Verdad? Van en orden cronológico. Entonces, para que siempre estén atentos a eso. ¿Verdad? En ese caso, cuando se usa algo cronológico. Como, por ejemplo, que yo diga, que yo mencione un tema, pero que no quiera profundizar en él. Nada más dejo la evidencia. Por ejemplo, que yo diga, bueno, se ha visto o se han hecho estudios en Costa Rica sobre, en la parte marina, ¿verdad? Se han hecho estudios sobre las mantarrayas gigantes. Entonces, menciono todos los artículos que se han hecho en Costa Rica, ¿verdad? Desde 1970 al 75, al 89, al 2010, al 2019. ¿Ok? Y cierro paréntesis. Entonces, en Costa Rica se han hecho estudios con las mantas, mantarrayas gigantes, esos. Coma, con, no sé, atunes, aleta amarilla. Entonces, pongo otro montón de estudios. Coma, también se han estudiado, no sé, los caballitos de mar del arrecife. O sea, entonces, pongo otra vez toda la lista de estudios. No tengo que especificar cuál ha sido y en qué ha consistido cada uno de esos estudios. Sino que simplemente los menciono para que cualquier persona que esté leyendo eso diga, ah, mira, estudios sobre la mantarraya gigante. Voy a ver cuáles son. Y se meten y ya son esos. Ya el autor le facilitó el trabajo al indicarle que esos son los trabajos que se han hecho. O que son más importantes para ese tema, ¿verdad? Dependiendo. ¿Me explico, muchachos y muchachas? Sí, señor. ¿Sí, de verdad? Sí, señor. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Ok. Vamos a pasar. Entonces, eso sería. Vean este caso. Bueno, hay un rótulo ahí que estorba, no sé por qué. Qué raro, me sale un rótulo que dice, favor, alejar esta ventana, no sé. Bueno, siglas. La primera vez que se utilizan siglas, ¿verdad? Se pueden usar siglas para citar. Vean este caso. Dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Verdad? El INEC. Ahí mencionan qué consiste, qué es el INEC. Qué significan esas siglas. El cual tiene vida la ciudad de Limón en nueve segmentos censales. Entonces, ponen INEC, coma, dos mil cuatro. Ok. Ven, ahí lo citan como si fuera un autor. ¿Verdad? Realmente, a la institución. Ok. Entonces, eso es para una sigla. Después. Ay, mira, aquí no es siglas. Aquí me equivoqué. Eso no es siglas. Eso es cuando un autor tiene más de una publicación en un año. ¿Verdad? Entonces, vean esto, por ejemplo, dice. Esta. Voy a leer aquí, ¿verdad? Esta clave provisional está basada en la información provista por. O sea, es una clave taxonómica. Que se basa en los documentos. O sea, en claves dicotómicas. De otros autores. O sea, el autor agarró muchas claves dicotómicas. Las juntó. O más o menos agarró muchas claves dicotómicas. Y con ella formó una global. Entonces, está basada en la información provista por. Montando en 1897. De Carlo 1940. Otra vez. Vean que, para no poner. En otros. En otro. Digamos, para no poner. Seguido. De Carlo 1968. A. De Carlo 1968. B. Se cita de esta manera. Ven, si es estudio. Ven, en este caso. Solamente, como es el mismo apellido. Se ponen los años juntos. Pero eso sí, cronológicamente. Esa está muy bonita. Esta cita. ¿Verdad? Y vean que también tiene A y B. Eso sirve para cuando. Digamos que ese autor tiene esos dos artículos en ese año. Entonces, yo en mi artículo lo cito. Cito alguno de esos artículos. Tengo que poner si es el A o el B. ¿Verdad? Para que quede claro cuál es. Ajá. Esa cita está muy, muy bonita. Después, ¿qué más? Sí. Básicamente, este también tiene dos artículos. Que se están usando para ese estudio. O esa elaboración de esa clave dicotómica. Y vamos a ver. Mira que hay un error. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el error que está ahí? Muchachos y muchachas. Pienso que el 2010 está ahí porque el error de la panorá. Exactamente. ¿Verdad? Ahí, este 2010 no debería ir ahí. Ajá. Ahí se les fue. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Qué bien. Así me gusta. Y después, hay veces en que se permite utilizar artículos que están en preparación. Hay diferentes grados de preparación. Hay unos que se pueden poner, dependiendo, se puede poner aceptado. Si la revista ya lo aceptó, ¿verdad? Si le dijeron, bueno, se lo aceptamos. Entonces, que sale como aceptado. O se puede poner en preparación. O sea, que se está elaborando, pero aún no se ha sometido a un proceso de revisión por pares. O se puede poner en prensa, en prensa, cuando ya el artículo tiene, ya se sabe en cuál volumen va a salir. O sea, ya a uno, cuando ustedes envían un artículo a una revista, el editor la revisa, se lo manda a los especialistas, los especialistas la revisan, o sea, la revisión por pares. Entonces, una vez que le dicen, bueno, sí, aquí le corregimos esto, y usted agarra esas correcciones, las corrige, la vuelve a enviar, y el editor le dice, bueno, sí, su artículo va a salir publicado ya, todo muy bien, el próximo volumen, ¿verdad? Nada más, aquí le enviamos una prueba, se llama prueba de galera, prueba de galera. Entonces, esa prueba de galera, es el artículo ya listo. Lo que pasa, es que todavía no tiene el rango de páginas que va a ocupar, le faltan algunos datos, ahí no sabe uno a qué número va a pertenecer, porque se acuerda que un volumen, digamos, puede ser volumen 22, pero si ese año se publican cuatro artículos, habría cuatro números, entonces tendría un numerito, eso lo vamos a ver ahora. Hay información que ustedes todavía no pueden manejar, o no tienen, entonces ahí se pone en prensa, o sea, quiere decir que ya está calentándose la impresora para imprimirlo, ¿verdad? O sea, que ya está casi listo. Incluso hay otro que se llama forthcoming, eso es igual básicamente, que ya está por salir, ¿verdad? Entonces, hay varios niveles de preparación, entonces para que sepan que eso también se permite, ¿verdad? En algunos casos. Ok, vamos a ver, más bien, vamos a ver qué hora es. ¿A qué hora les dije qué era el quiz, muchachos? A las nueve, pero... Ah, a las nueve, a las nueve, ok. No, es que había pensado que les había dicho diez por error, pero no, es pronto, ¿verdad? Ok, no, genial, va a coincidir justo con la práctica, entonces me gusta. Ok, bueno, vean, entonces tenemos lo que son, vamos con la referenciación. En la referenciación tenemos, la referenciación es lo que se coloca al final del artículo científico, ¿verdad? O de una publicación en donde se mencionan ya la información completa de las citas que utilizamos en el texto anteriormente, ¿ok? Entonces, en este caso, para citar publicaciones periódicas que, por ejemplo, son revistas indexadas, o sea, revistas científicas, o hay boletines divulgativos, ¿verdad? ¿Verdad? Revistas divulgativas que tienen volumen y tienen número y todo, ¿verdad? Pero no son, no son sometidas a un proceso de revisión por pares, sino que son divulgativas. Ok, esas, entonces se van a citar de esta manera. Entonces, básicamente, esto es como seguir una receta de un queque. Ok, ahora, en este caso, la receta de este queque fue hecha por Redmar, pero van a haber recetas que son hechas por Zotaxa. Van a haber recetas que son hechas por otras revistas ahí, o otros formatos. Entonces, la idea es que ustedes se apeguen a uno al pie de la letra, o sea, el que les pidan, ¿ok? Ok, entonces, vean aquí, este de la Redmar, les dice, voy a leer esto, yo sé que suena raro que lo lea, pero lo voy a leer. Autor, coma, a punto, a punto, o sea, esas serían, digamos, las iniciales del nombre. Ah, mira, ¿qué es esto? Vamos a ver, qué raro. Ah, bueno, ya, ya, es que son varios autores, con razón. Ok, autor, ¿verdad? Coma, inicial del nombre, punto, inicial del nombre, punto, coma, ahora sí. El apellido, otra vez, coma, punto, la inicial, punto, inicial, punto, y autor, ¿verdad? Y autor, coma, inicial, punto, inicial, punto. Entre paréntesis, año de publicación, título del artículo, vean que el título de la revista científica va en cursiva, ¿ok? Y completamente, correctamente abreviado, eso depende, hay revistas que lo piden la revista abreviada, en vez de que diga revista de biología tropical, por ejemplo, dice Red Bioltrop, esas son las, es la abreviatura correcta, ¿verdad? De revista de biología tropical, no es que uno se la inventa, ya hay, ya hay abreviaciones para cada una de ellas. Y después viene el volumen, número entre paréntesis, que aquí faltó ponerlo pegado, ¿verdad? Si hubiéramos querido ser bien estrictos, esto viene así en la guía para autores, pero yo hubiera puesto volumen, no dejo espacio, y pongo el paréntesis. Porque después vamos a ver que, ese va sin espacio, y también, si hubiera querido ser bien estricto, pongo la palabra volumen, esta de aquí, en cursiva. Ok, ahora vamos a ver por qué. Página inicial, página final de las separatas, o sea, de dónde a dónde, de qué página a qué página, va el artículo, ese sería el rango de páginas. Entonces veamos el ejemplo que ponen en la revista Redmar. Ven, dice, chacón, coma, jota, o sea, ese sería el autor, viene el otro autor, el tercer autor. Y aquí, bueno, hay un cuarto autor. Ajá, bueno, hay más autores, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro autores, ajá, cuatro autores. 2019, crecimiento y rendimiento en filete de lobotes pacíficos, persiformes, lobótide, en sistemas recirculados, una especie con potencial en acuicultura. Ese sería el título, por eso va en letra normal. Las abreviaturas, verdad, que sería revista de ciencias marinas y costeras, es, hay que buscarlo, verdad, hay un, hay un, hay unas normas de la ICI, en donde vienen todas las abreviaturas de casi que de todas las revistas. Entonces la buscan ahí, hay unas que no lo piden, entonces ustedes ponen el nombre de toda la revista. Pero vean que aquí, es, el volumen va en cursiva, verdad, entonces debieron haberlo mencionado aquí arriba, que va en cursiva también. Abre en paréntesis, ponen el número, coma, verdad, 129, 143 y después se pone el DOI. Que el DOI significa Digital Object Identificator, o Identifier, no me acuerdo cuál, no sé si, creo, bueno, es identificación de objetos digitales. Eso es como quien dice una cédula, un número de cédula, verdad, eso va a ser, ese enlace va a ser único para ese artículo. Ok, entonces, por eso les decía, que cuando ustedes se metan, vayan a hacer un artículo, revisen los últimos volúmenes publicados, porque si hay alguna inconsistencia, verdad, entre la guía para autores, entonces mejor básense en el último, en el último artículo. Verdad, porque a veces la guía para autores la actualizan, pero algo se les pasa, como en este caso, vieron, que aquí viene un espacio, y aquí no, después aquí viene en letra normal, volumen, y aquí viene en cursiva, verdad, entonces eso por ese lado. Después tenemos las publicaciones no periódicas, o sea, no, no hay volúmenes ahí, entonces, serían, por ejemplo, libros, verdad, folletos, libros, monografías, manuales, audiovisuales, etcétera. En ese caso, esto igual es de la Redmar, por eso se los puse aquí. Se sigue igual al pie de la letra, verdad, autor, coma, iniciales, punto, año de publicación, entre paréntesis, título del trabajo, el país y la editorial. Ok, vean que no se pone el número de página, no se pone un montón de cosas. Ahora vean que, aquí pone un ejemplo de un libro, verdad, como para que ustedes vean, verdad, básicamente es autores, verdad, están aquí. El año de publicación está acá, entre paréntesis, el título del trabajo, del libro, sería en cursiva. El país viene aquí de Estados Unidos, este de acá, y la editorial es esta de aquí. Ok, ahora, capítulo de un libro, el capítulo de un libro, ahora vienen unas practiquitas, por ejemplo, se pone los autores, verdad, los autores acá, el año aquí, el título del trabajo, pero vean que aquí, este como es un capítulo, o sea, el capítulo sería Men's and Women's Gender Role Journeys, o sea, sería ese, ese sería el capítulo del libro. Entonces, como no es el título del libro, no se pone en cursiva, se pone en letra normal. ¿Ven? Entonces se pone en letra normal, y se menciona aquí, en, este en, algunas veces lo encontrarán como in, en inglés, en, a veces va en cursiva, a veces va en letra normal, en, e.r.wainrip, eso quiere decir, que el editor de ese libro, se llama, e.r.wainrip, es el editor, verdad, es el autor, el editor. Y el capítulo, entonces, fue hecho por O'Neill y Egan. Ok, ahora, el título, si va en cursiva, que sería este de acá. Ok, ese sería el título. Estas serían las páginas, en las cuales va el capítulo. Este sería el país, y vamos a ver qué viene aquí. Ah, y la editorial Springer. Ok, es básicamente, muchachos y muchachas, seguir esto al pie de la letra. Si ahí viene punto, ponen punto. Si viene cursiva, ponen cursiva. Si viene una coma después del año, ponen la coma. Ok. Vean aquí, aquí les puse una comparación, bueno, aquí viene una memoria de congreso, de Redmar, como se cita. Entonces, básicamente, son los autores, el año, con el mes, así lo pide Redmar. Evaluación de la conducta social, de Aratus Pisoni, ¿verdad? Aquí, para serles honestos, yo haría lo posible para que esto se fuera diferente, ¿verdad? Que no vaya en cursiva. Es más, creo que hasta se lo apelaría al editor, pero bueno, eso. Ok, de alguna manera diferenciarlo, ponerlo en letra normal o con subrayado, ¿verdad? Ok, ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Carcinología de Salamanca, España. Ok, entonces ahí viene dónde se hizo ese congreso. Ok, y la fecha en que se realizó, que fue en noviembre. Ok, vamos a ver, y después viene lo que es una página web. Para citar una página web, en el formato de Redmar, ¿verdad? Que van a usar ustedes, es bastante sencillo. Es el apellido, las iniciales, el año, el nombre de la página web, y la página web, la dirección. Mientras que en APA 7, es un poco más complejo. Ok, vean acá, por ejemplo, vienen los autores, ¿verdad? O el autor. Puede ser el año, pero si en la página web viene el mes, se pone el mes. Si viene la fecha de la que se hizo, entonces se pone la fecha completa. Si no viene fecha, se pone ese punto, F punto, que significa sin fecha. El título del contenido en cursiva, ¿verdad? Antes no era en cursiva en la Redmar, se pone el sitio web, y se pone cuando se consulta. Esa fecha de consulta, solo se pone cuando la página no tiene fecha. Digamos, cuando es así, SF. Cuando es SF, se pone cuando se consulta. Ok, básicamente, aquí viene un ejemplito, para que después lo vean. Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. Un segundo para correr esta parte. Ah, las tesis, son las tesis. Entonces, aquí les puse cómo se cita una tesis en Redmar, y cómo se cita una tesis en APA. ¿Por qué estoy haciendo lo doble, muchachos y muchachas? Porque me gusta que vean que hay diferencias. O sea, son muy parecidas, pero pueden haber diferencias. Ahora, nos vamos a basar en la de Redmar. No en APA 7, ¿verdad? Pero quiero que conozcan las dos. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando es una tesis, en este caso, se pone el autor de la tesis, el año de la tesis, se pone el título de la tesis en cursiva, la universidad a la que pertenece y el estado. ¿Verdad? En este caso, yo pondría el país. Porque puede ser una universidad y una ubicación que, dices, es una universidad de la India. Primero, no sé qué es de la India. Y después el nombre es todo raro. Y me ponen una provincia de la India y menos, o sea, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero si le ponen a uno India, entonces ya uno tiene una buena idea, por lo menos, dónde empezar a buscar. Eso por ese lado. APA 7, eso sería como una crítica, digamos, constructiva hacia este tipo de citación, pero es el que se usa. Entonces, hay que respetarlo. Entonces, uno puede sugerirlo. Yo creo que si ustedes hacen un artículo y ponen ahí Colombia, Estados Unidos, no se los van a tachar. No les van a decir, ah, puso el país. No, no, tampoco, ¿verdad? O sea, no es que está, hay que seguirlo al pie de la letra, pero hay cosas que se pueden apelar. Igual eso de los nombres científicos, uno puede colocarlo subrayado y mencionarlo. O por lo menos poner una posición de que uno no está de acuerdo. Y a veces funciona. Entonces, ¿verdad? Ok, y en APA 7 tenemos el autor, el año, ¿verdad? El título de la tesis que va en cursiva. Ok, después se pone un paréntesis cuadrado. Ah, bueno, en este no lo mencioné. Tesis de, se indica el tipo de tesis, ¿verdad? En la Redmar también. En este caso, en APA, se cita el tipo de tesis también, ¿verdad? Si es de maestría, si es de, para optar por un título de, no sé, doctorado, postdoctorado, bachillerato, ¿verdad? Nombre de la institución que otorga el grado, ¿verdad? Eso sería ahí. La base de datos o repositorio. Y el DOI o la dirección de la página web. Entonces, les coloqué un ejemplo. Por ejemplo, este de Barreto, AGS, sería el autor con el año. El nombre de la tesis va en cursiva. Y vean acá, que dice, tesis entre paréntesis cuadrados, tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia. Ok. Ahora, aquí, yo también le pondría el lugar. No bien especificado, pero debería. Porque, claro, eso es muy fácil, porque es de Colombia. Pero igual, si volvemos al caso de la India. No sé, Universidad de Mumbai, o Bombay, no sé, o Rajasthan. O sea, ¿verdad? ¿En qué parte? Bueno, si Rajasthan sí es una provincia. Pero bueno, eso es lo que quiero decir, de que deberían de poner la ubicación. Bueno, repositorio institucional, ¿verdad? Que en ese caso sería ahí el de esa Universidad Nacional de Colombia. Y la página web en donde se puede encontrar. Después tenemos lo que son publicaciones y comunicaciones no publicadas. Las comunicaciones no publicadas. Vean, hagamos lo siguiente, muchachos y muchachas. Ya faltan cinco minutos para el quiz. Si quieren, paramos acá. Y volvemos a las 9 y 20. Nada más no se salgan de la sesión, ¿verdad? El quiz está disponible en el aula virtual. El quiz está disponible en el aula virtual. No cierren esta sesión. Empieza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, si no han podido ingresar, refresquen la página, ¿verdad? Y ahí van a ver que les va a aparecer ya el enlace habilitado. Y va a estar disponible hasta las 9 y 15. 9 y 15, de 9 a 9 y 15 es el quiz. Y para los del grupo de ecuación es de 9 a 9 y 20. ¿Verdad? Es un tercio más de tiempo. Entonces, eso sería, ¿verdad? Hagamos una pausa aquí y volvemos a las 9 y 20 todos, ¿ok? ¿Entendido, muchachos y muchachas? Sí, profe. Ok, entendido. Sí, profe, entendí. Pura vida, entonces. Ok, vean, entonces ya que hicieron el quiz, vamos a continuar con las comunicaciones no publicadas. No publicadas. Eso incluye correos electrónicos, mensaje de texto, chats, entrevistas, conferencias, conferencias académicas no grabadas, ¿verdad? Cualquier manera, cualquier manifestación que otra persona le haga, ¿verdad? O comentario o afirmación. Usted podría tomarla y colocarla como una comunicación personal, se llama. Les voy a contar una anécdota. Yo solo una vez he usado una comunicación personal en artículos y fue un autor, un señor en Estados Unidos que me mencionó que él tenía un espécimen colectado, que había sido recolectado ahí por la reserva Manuel Alberto Brenes, una reserva que queda como yéndose a San Carlos. Y me indicó que ahí había encontrado ese espécimen. Entonces, cuando yo hice el artículo, puse que esa especie no estaba registrado ni el género ni nada, ¿verdad? Nada más puse yo para respetar, ¿verdad? El comentario que él me había hecho. Puse eso de comunicación personal. Pero puse que él me había dicho que esa especie estaba acá y todo en comunicación. O sea, pero respetando según yo lo que él me había comentado. Entonces, lo puse como comunicación personal en tal fecha y todo. Después, a los años, él publicó un artículo diciendo que esa especie, la que él me había dicho a mí, no se encontraba fuera de México, ¿verdad? Entonces, pero hizo el hincapié. Entonces, eso lo sentí, así como dicen, un hachazo. Me dio mucha vergüenza, le soy muy honesto. No sé si fue por experiencia mía en ese momento. Pero me dio mucha pena en el sentido de que yo publiqué algo que, aunque él me lo comentó a mí, ¿verdad? Pero fue quizás en la privacidad de un correo. Y no, y yo nunca le pedí permiso. Que eso considero yo que fue el error más grave en ese momento. ¿Verdad? Ya después ahí, bueno, ya no hay problemas. Pero en ese momento me dio mucha vergüenza. Porque yo considero que lo que debería haber hecho es consultarle a él. Mira, ¿te parece si lo pongo a usted como una comunicación, si pongo ese dato como una comunicación personal? Tal vez él quería reservarse ese dato, ¿verdad? Mi idea no era robarle nunca, bueno, ni fue así porque siempre traté de darle la autoría, ¿verdad? Pero bueno, entonces después sacó un artículo diciendo eso, que no estaba fuera de México. Claro, ya con los años, eso me sirvió a mí más bien, porque ya con los años encontré ese bichillo, no ahí, lo encontré, bueno, en varios lados, en unas cataratas y todo. Entonces ya lo publiqué. Y lo publiqué como un nuevo descubrimiento, ¿verdad? Porque ya él había dicho que no estaba fuera del país, ¿verdad? En una publicación más reciente, fuera de México. Entonces como lo encontré acá, quiere decir que era ya un nuevo registro. Entonces a cierto punto me benefició porque era un nuevo registro de género, de especie, pero obviamente esa nunca fue mi intención. Entonces la moraleja de esta historia tan aburrida es que si ustedes van a usar una comunicación personal, en especial si es de un correo electrónico o de un mensaje de texto o de una charla o de una entrevista, es mejor consultarle a la persona que se los dijo, si de verdad pueden incluir esa información dentro del artículo, ¿verdad? Porque tal vez la persona dice, no, no, espérate, es que no, o sea, sí estoy seguro, pero no tan tan seguro como para que salga, ¿verdad? Entonces eso me parece que es más sano. Entonces eso les cuento como una anécdota nada más que me pasó, pero aprendí bastante. Claro, ya después le escribí al señor y pues todo bien, ¿verdad? Pero sí me sentí mal en ese momento. Pero bueno, por dicha todo quedó bien. Bueno, vean, entonces, por ejemplo, aquí están hablando, un segundo para poner el lapicito. Aquí se está hablando en esta tabla, dice tabla 1, distribución del Euritemora afinis de agua dulce, incluyendo nuevas observaciones, ¿verdad? Es la distribución de esa especie de agua dulce, incluyendo nuevas observaciones. Y vean que de esas viene el continente, ¿verdad? Viene el lugar y el país. Viene, eso sería en, hijo de pucha, ¿sabe qué lugar en Holanda? Viene otro lugar en Holanda y viene otro lugar en Holanda. Las fechas, bueno, de construcción de reservorios, no sé. Las fechas estimadas de la invasión, seguro es un bichillo que es una especie invasora. Y después viene la referencia. Ay, mira, recorté el pedacito que no era. Qué tonto yo. Bueno, no, es que en este mismo artículo venían unas cosas que era comunicación personal. Y recorté el otro pedazo. Bueno, pero igual, lástima. Sí, disculpen esa que se me fue, muchachos. Pensé que, o sea, como vi unos que sí, pensé que eran todos iguales. Pero bueno, entonces, vean, básicamente se pone de esta manera. Cuando alguien nos comenta algo, la manera correcta sería la siguiente. Sería c.robayo, que sería, digamos, la inicial, punto, y después el apellido, ¿verdad? Se pone comunicación personal y se pone la fecha de esa comunicación personal. También, si es narrativa, ¿verdad? Se puede poner igual, t reyes, ¿verdad? La inicial y el apellido. Pero ese es el único caso en donde se pone la inicial, ¿verdad? En todas las demás citas dentro del texto nunca se pone la inicial del nombre. Es un error muy frecuente que uno suele ver que siempre ponen el apellido y la inicial y no solamente cuando es una comunicación personal. Ok, entonces, comunicación personal, 5 de febrero del 2017. A veces, esto, en vez de poner comunicación personal, se pone pers.com, que es en inglés, ¿verdad? Personal Communication. Entonces, eso sería. ¿Verdad? Sí, disculpen, ahí se me fue. Es que por querer incluir esta parte, ¿verdad? Esto de aquí, de IDG, lo más importante, abajo del cuadro, la tabla, era una tabla larga. Pero entonces, básicamente, lo que ahí venía era una nueva localidad, ¿verdad? En algún lugar, igual podría ser en Holanda, no sé. La nueva fecha, una nueva fecha, no sé qué. Y aquí, en vez de venir Gulati y Dornekamp, venía así como aquí. Digamos, venía el apellido del autor, comunicación personal, que me imagino que debe ser en inglés, con pers.com. Y después venía la fecha, ¿verdad? Pero en inglés, obviamente, el mes y el año. Ok, después tenemos lo que son leyes. Ahora van a ser ustedes. Dice que raro, ¿para qué poner leyes, ¿verdad? Leyes se usan mucho, sobre todo en Marina. ¿Verdad? Los que son de Marina, van a ver que van a tener que usar muchas leyes. Entonces, está, digamos, este es el formato de APA 7. Sería el organismo que decreta la norma, el año, día, día del mes. ¿Verdad? Año y día del mes. Nombre completo de la norma, en cursiva, publicación, dónde se aloja y la página web. Y aquí viene un ejemplo. ¿Verdad? Que sería el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, el año más la fecha, 26 de mayo, la ley en cursiva y después vendría el lugar donde se aloja que en nuestro país sería el diario oficial, pero de la gaceta. ¿Verdad? Con el número y todo. ¿Ok? Y la página web donde se puede encontrar. En el aula virtual, les dejé un folleto que se llama Guía resumida de APA 7. que es hecho por una universidad, pero me ha parecido bastante útil. Entonces, ahí viene. ¿Cómo citar artículos con más de 20 autores? ¿Ok? Más o menos, les doy un breve resumen. Cuando son menos de 20 autores, se ponen todos. ¿Verdad? Toda la lista de autores. Cuando son más de 20, se dejan 3 puntos. ¿Verdad? Se ponen, me parece que son 6 autores, se dejan 3 puntos y al final solo se coloca un autor. El último autor. ¿Verdad? Se dejan 3 puntos y el último se coloca. Pero eso lo pueden consultar en ese manual. Después viene el cómo citar diccionarios, wikipedias, comunicados de prensa, manuscritos en preparación, software, audiolibros, aplicaciones móviles, ¿verdad? El celular o así. Medios audiovisuales como películas, podcasts, webinars, series de televisión, de YouTube, mapas, redes sociales, páginas de las redes sociales, perfiles, ¿verdad? Entonces, quizás en nuestro campo no lo usamos mucho, algunos de esos, pero, podrían usarse, ¿verdad? Y para que sepan que existe una manera de citarlos. O sea, que no es nuestra invención de uno, si se pueden usar, si se pueden citar, obviamente dependiendo del estudio, ¿verdad? Y también, la seriedad con la que queramos entrarle a la investigación, ¿verdad? Ustedes no van a publicar un artículo científico de ustedes a algo de Facebook, o sea, a menos de que sea algo ya que es totalmente relevante, yo omitiría esa información, ¿verdad? porque no ha sido revisada por un consejo editorial o por expertos, ¿verdad? Vean aquí, vamos a hacer esto rápidamente antes de empezar con los grupos, lo que trabaja en grupo. Entonces, vean aquí, más o menos con lo que ya vimos, ustedes podrían más o menos saber de qué es esta referencia, si pertenece a un libro, si pertenece a un artículo, a un capítulo de libro, a una ley, ¿qué sería? Tal vez una revista o un libro, profe. Una revista diría yo. Una revista, dicen por ahí. Ok, un libro también. Alguien que me especifique si sería un libro o una revista. Vamos aterrizando. Profe, yo creo que es una revista por el volumen. Ok, y está está así. Ok, les doy la pista. Sigue el formato adecuado de una revista científica, de una revista indexada. Me puedo devolver, vean. Me voy a devolver, disculpen que me devuelva así. Vean, esta sería una publicación periódica. Vean cómo viene, ¿verdad? Vienen los autores, viene el año, el título de la revista. El título de la revista. Publicaciones periódicas, ajá, sí. Mira, aquí es en cursiva y aquí no lo pusieron, no me he dado cuenta de eso. Así vamos a ver el título. Ok, bueno, viene autores, viene año, viene el título, ¿verdad? Acá, viene la revista, ¿verdad? En cursiva, viene el volumen seguido del número, seguido del rango de páginas, ¿verdad? y viene el DOI. Ahora vamos a ver el libro. El libro, viene los autores, ¿verdad? El año, el nombre del libro, o sea, el título del libro, perdón, en cursiva, ¿se acuerdan que en el artículo científico no? En el artículo científico es más bien lo que viene en cursiva es la revista. Ok, en este caso, ese sería el título que viene en cursiva. Viene la edición, ¿verdad? Viene el país y viene la editorial. Y el capítulo del libro básicamente es igual, pero aquí viene la información del editor del libro, ¿verdad? Esta más esta. Entonces vamos de nuevo. Ese de ahí de primero, ¿qué creen ustedes que sea? Un libro. ¿Y por qué? Porque el título está en cursiva, que viene el país. Ajá, el título exactamente. Muy bien, Fabiola, el título está en cursiva, viene el volumen, que viene siendo, digamos, como la edición, ¿verdad? Por decirlo así. Aunque, bueno, es un volumen, es diferente, pero se coloca el volumen, puede incluirlo. Viene el país y viene la editorial, Durand. Pero básicamente, ya con sobre el título en cursiva, ya uno puede saber que es un libro. Este que sigue, el de Gras. profe, una revista. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, el título de la parte que están citando, entre la revista, viene en cursiva, y salen las páginas en específico. Ok. Ajá, exactamente, viene el título de la revista en cursiva, ¿verdad? Boletín Biologique de la France, no sé qué. 108, que sería el volumen, y el rango de páginas. ¿Alguien sabe francés un poquito? Bueno, vean este, este de aquí dice, Gras, 1974, Raymond Apuason, ¿verdad? Dice, 1895, 1973, su vida y su obra. Boletín Biológico de Francia y de Bélgica. ¿Qué quieren ustedes, qué tipo de artículo creen ustedes que sea ese? In Memoriam. Ajá, ¿verdad? Ahí hay un bonito ejemplo. Ok, vamos a ver con este, este último de aquí, ese de Leach, 1815, de hecho, yo lo tengo, es un libro, que todavía se usa, imagínense ustedes. 200 años tiene ya. ¿Ustedes saben qué sería eso? ¿Un capítulo del libro? Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo lo supo, Karen? ¿Cómo lo supo, Karen? Por el IN que sale ahí. Ajá, ¿verdad? Entonces, exactamente, quiere decir, vean, que este es el título del capítulo, 1815, Entomology, es el título del capítulo. IN sería, en, ¿verdad? En un libro, que sería escrito, el autor de ese libro, el editor, más bien, perdón, sería Brewster D, y vean que luego se pone ED, de editorial, claro, puede variar, ven que antes se colocaba en cursivo, en paréntesis, en APA 7, en este no, este es de Sotaxa, y es un artículo relativamente nuevo, entonces, ven, lo colocan diferente, y vean que no hay ni siquiera punto, viene una coma, y después sigue el nombre de, el libro completo, que sería la enciclopedia de Edimburgo, luego viene el volumen, luego viene el lugar, y luego viene la editorial, y al final, se coloca la página, las páginas que comprenden ese capítulo, en APA 7, se incluyen antes, ¿verdad? Antes de la editorial, entonces, ven que cambia, ok, y ahora vean, ¿por qué aquí, en este señor, qué quiere decir esas líneas, que hay ahí, antes del autor, en lugar del autor? Que tal vez, también lo hizo el mismo autor, entonces, para no repetir, ok, exactamente, así se hace, ahora, ¿qué pasa si ya, este de aquí, este de aquí, ese de 1981, fuera escrito, por otro autor, digamos, por el mismo, Lina Uri, y, Lich, Lina Uri y Lich, ¿se ponen las rayas ahí, otra vez? O sea, ¿estaría bien, dejar, esa línea, acá, si el autor, fuera Lina Uri y Lich? Yo diría, que no, profe, habría que colocarlo, y por respeto. Ah, ok, entonces, correcto, Gretel, si fuera así, si fuera Lina Uri y Lich, ¿verdad? se pasa, acá, y se pone después, ¿verdad? Entonces, quedaría solo, Lina Uri, 1971, y Lina Uri, 1987, ok, ahora, vean qué bonito, aquí, este salió bien bonito, este caso, que dejé ahí, vean este de acá, ¿qué quiere decir eso? 1987, 1986, puede ser que el estudio lo hizo como en 1986, pero se publicó hasta 1987, ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, eso se pone para proteger al autor, porque quiere decir que si alguien hace, mete algún dato de la Cocorris, por ejemplo, en 1986, o sea, es como para decir, él lo dijo primero, aunque se publicó después, o sea, él ya lo tenía, digamos, dicho, o ya estaba en prensa, por decirlo así, solo que seguro el libro se atrasó, entonces, se lo publicaron años después, ¿verdad? Pero sí, es una manera de proteger los datos del autor, o sea, la información de él, como para decir, aunque esto fue publicado en el 87, corresponde información del 86, ¿verdad? Ok, entonces, vean, vamos a hacer una dinámica, dicen, esta dinámica 1, se pondrán en práctica los formatos de referencia, referenciación, para cada uno de los documentos siguientes, entonces, lo que ustedes van a hacer, son como 5 referencias, incluso, vean que viene, ahí, ¿verdad? Aquí les estoy dando, esta PDF está disponible en el aula virtual, vean que incluso les pongo aquí todos los datos, casi que es seguir el formato, aún así, quiero que lo hagan, ¿verdad? Lo van a hacer en Word, lo van a hacer en Word, y, con la herramienta recortes, todo el mundo lo tiene, en la computadora recortes, lo recortan, y lo pegan en el Padlet, o sea, cuando tienen los 5, ¿verdad? Lo escriben en Word, ¿por qué lo escriben en Word? Porque si lo hacen directamente en el Padlet, no se puede poner la cursiva, o, ¿verdad? Creo yo, voy a fijarme, entonces, está el PDF, y está el Padlet, voy a parar un toque la grabación, ok, vean, entonces, ya hicimos la dinámica 1, ¿verdad? Vean que aquí dice, bueno, aquí se los puse, ¿verdad? En esta parte de acá, dice, bueno, ahí puse los autores, ¿verdad? Tejera Hernández, Rojas Badía, Heidrich Pérez, potencialidad de género Bacillus, en la promoción del crecimiento vegetal, y el control biológico de hongos fitopatógenos, y, vean aquí, en este caso, dice, revista Cienic, Ciencias Biológicas, aún, alguien por ahí le dije a un grupo, traté de entrar a todos, pero al final se me enredaron, y no sé si hubo alguno que no haya ingresado, o uno ingrese más de una vez, pero vean que aquí dice, revista Cienic, Ciencias Biológicas, ese es el título de la revista, o sea, incluye hasta la palabra revista, entonces, o como revista de biología tropical, ¿verdad? O la Redmar, por ejemplo, ahora, si no dice revista, no podemos agregarle revista, por ejemplo, si es, vamos a ver cuál, Brenesia, Brenesia es una revista del Museo Nacional, de Costa Rica, entonces, yo no puedo agregarle revista Brenesia, ¿no? Porque el nombre de ella es Brenesia, no incluye la palabra revista, entonces, aquí sí es revista Cienic, Ciencias Biológicas, por ahí me preguntaban, si tiene que venir abreviado, en el caso de Redmar, ¿verdad? en el formato de Redmar, sí tiene que ir abreviado, en este caso, ahí no me importaba, si lo siguen o no, o sea, en este caso, ¿verdad? ¿en qué les puse? Porque al final de cuentas, siempre nos vamos a tener que adaptar, sea a la APA 7, o a Redmar, o a Sotaxa, o a Aquaculture, o a otros, entonces, siempre hay que adaptarse al que le den a uno, entonces, aquí en este caso, les di uno, que es el de APA 7, ¿ok? Entonces, vean aquí, entonces, se pone revista Cienic, Ciencias Biológicas, si ustedes quieren saber la abreviatura, de esa revista, entonces, tienen que buscarla en internet, ¿verdad? Como, cada revista tiene su abreviación oficial, vean que aquí, dice 42, que es el volumen, sería este de acá, ¿ven? hasta se lo soplan, incluso les pusieron bol, ese bol, no se escribe, solo se escribe el 42, no se escribe el bol, y no se escribe el NO, de número, solo se pone, entre paréntesis, el 3, ¿ven acá? Entonces, pero vean que, el 42 está en cursiva, y el 3 está, en letra no cursiva, en normal, y vean que no hay espacio, entre ellas, ¿ok? no hay espacio, y después viene el rango de páginas, no se coloca PP, solo se pone el rango de páginas, ¿ok? No tengo chance de revisar Padlet por Padlet, igual, yo sé que en algunos casos, metieron la pata, eso no importa, para eso es este curso, lo ideal, lo ideal, es que, veamos los errores, ¿verdad? o sea, que se vayan dando cuenta, que es lo más común, y conforme, conforme yo iba grupo por grupo, me fui dando cuenta, más o menos, de algunos de los errores, entonces, básicamente, por eso estoy diciendo, este tipo de comentarios, vean la 2, la 2, aquí estaría, ¿verdad? sería, chinchilla, FA, 1997, la dieta del jaguar, bueno, se ponen todos ahí, revista de biología tropical, en cursiva, número 45 en cursiva, también, el volumen, perdón, el número en normal, ¿verdad? entre paréntesis, coma, y luego el rango de páginas, ¿verdad? me parece que, en las revistas, es bastante sencillo, vean que incluso aquí arriba, siempre traen los artículos, casi que toda la información, que ocupan, ¿verdad? casi que esta sección, contiene toda la información, que ustedes ocupan, por ahí, me preguntaban, si hay que colocar, la fecha del recibido, si ustedes ven, esto lo recibieron, en el 96, lo corrigieron, en el 97, se aceptó, en el 97, y se publicó, en el 97, eso quiere decir, que, el día que el editor, recibió el artículo, o sea, que el autor, este Federico Chinchillo, dijo, voy a enviarle eso al editor, él lo recibió este día, ahora, los revisores, o los especialistas, hicieron las correcciones, y se lo enviaron a él, pero él duró, ocho, diez, siete meses, siete meses, para, corregir, las correcciones, valga la redundancia, disculpen, para llevar a cabo, realizar, las correcciones, que los, revisores, le hicieron, entonces, después de que, él lo corrigió, lo envió, de nuevo, a la revista, verdad, como ya hice las correcciones, aquí está, ok, entonces, luego, el editor, agarró la revisión, verdad, y empezó a decir, ah, bueno, este sí lo cumple, este no, este no, ok, el artículo se acepta, entonces, se aceptó, el 21 del 4 del 97, verdad, pero imagínense, que esto, hubiera coincidido, no, el 21 de abril, sino, imagínense, que hubiera sido diciembre, entonces, hubiera sido aceptado, el 21 del, diciembre del 97, pero publicado, el 5 de enero, o el 20 de febrero, no sé, entonces, ven, todas las fechas, pueden ser diferentes, puede ser recibido, un año, corregido, en otro, bueno, digamos, que el señor duró muchísimo, ahí, corrigiendo, puede ser aceptado, en ese mismo año, y publicado, en otro, entonces, siempre se usa, el publicado, que el publicado, es este, de aquí arriba, ok, después, vamos a ver, tenemos, para este, ok, este sería el libro, aquí hay una trampilla, por aquí vi que, algunos muchachos, algunos de ustedes, pensaban que, había que poner todo este montón de autores, verdad, pero esto es un consejo editorial, de la Universidad Nacional, porque es, del, la editorial de la Universidad Nacional, EUNA, verdad, pero los autores, son en realidad estos, Daniel Hernández Esquivel, y Jorge Gómez Laurito, ok, entonces, se ponía en los autores, verdad, siguiendo este mismo formato, así, aunque venga con una coma, antes del i, verdad, no importa, en este caso, me basé en APA7, para hacer esto, pero lo que me interesa, es que, aprendan a pegarse, a un formato, si les dicen, es así, que lo sigan al pie de la letra, verdad, entonces, ajá, disculpen, entonces, digamos, si es en libros, no importa, si es con i latina, o es ahí, o tiene que ser esa, tiene que ser, la que le pida a la revista, el formato que le pida a la revista, si la revista le gusta poner una i, entonces, tiene que poner una i, pero si la revista, en la guía para autores, viene con una i de este símbolo, entonces, tiene que poner ese, ¿cuál sería el título, y cuál sería el subtítulo? El título sería, ah, no hay subtítulo, eso si viera, ¿verdad? Pero básicamente, el título, es la flora acuática, del humedal de palo verde, ok, otra pregunta, eso no debería estar, todo mayúscula, como está ahí, digamos, eso no importa, eso es una muy buena observación, y he visto también, que, muchas veces, porque lo ven en mayúscula, lo ponen en mayúscula, pero no, se pone así, como viene acá, ¿verdad? Como en este ejemplo, flora acuática, del humedal de palo verde, porque, si la revista, les pidiera, ponerlo todo en mayúscula, ahí sí lo dejamos todo en mayúscula, en este caso, el editorial, de la universidad nacional, prefiere publicar, y que el título, de ese librillo, venga todo en mayúscula, que creo que por aquí, lo tengo, vamos a ver, es que, le tomo fotos a eso, ven, es un libro, re viejo, pero si ustedes ven, ellos la ponen todo en mayúscula, ni siquiera sabía, que venía eso, pero, hasta ahorita me doy cuenta, incluso aquí también, dice mayúscula, por ahí, o sea, en otras palabras, la editorial de la universidad nacional, le gusta, o prefieren, o así lo designaron, que todo venga con mayúscula, ¿verdad? el título, entonces, así lo colocan ahí, pero no necesariamente, quiere decir que así, se tiene que citar, ¿entendido? ¿entendido? Miranda, Miranda, ¿fue la que me preguntó? Sí, profe, muchas gracias, con gusto, con gusto, ok, entonces después se pone, Costa Rica, editorial de la universidad nacional, este, este, este también era una trampa, pero bonita, me gustó este ejercicio, creo yo, aquí está, la Rivers, esta pista, lo que quería decir, era para que ustedes vieran aquí, que es el chapter, o sea, capítulo, y este, este es el título del capítulo, y este es el autor, Ira, la Rivers, ese, el Ira es el nombre del señor, de la Universidad de Nevada, Reno, y después la página, vean que ese capítulo tiene introducción, y tiene aquí una clave ecotómica, de la familia Tridactilide, y ya vienen las referencias, o sea, el capítulo es una página, entonces, porque es de ese tipo de, veamos, de saltamontes acuáticos, por decirlo así, entonces había que poner, el título de la persona que escribe, el capítulo, porque es un capítulo de un libro, el nombre del capítulo, incluso pueden ponerle capítulo 5, dos puntos acuáticos, ortóptera, eso no hay problema, luego viene en, ¿verdad? ¿En dónde está ese, ese capítulo publicado? Ah, está publicado en RL Ussinger, ¿verdad? Que es el editor, por eso se pone aquí, ¿verdad? Habíamos visto anteriormente, en el ejemplo aquel, que ustedes tenían que ir diciendo, si era artículo, si era libro, que por qué había unos que se repetían, se ponían unas líneas, ¿se acuerdan? en este ejercicio, ese ed, había uno que venía, en vez de entre paréntesis, venía coma, ed, en minúscula, coma, y luego el nombre, ¿verdad? Entonces para que sepan que varía, entonces aquí tenemos el nombre del, ¿ven? Aquatic Insects of California, y después se pone el subtítulo, y después se ponen las páginas, ¿se acuerdan? Que en ese mismo ejemplo, que les mencionaba, venía el final, en este viene aquí, en el medio, ¿verdad? Página 154, Estados Unidos, y la Universidad de California, la prensa, o la editorial, de la Universidad de California. Después tenemos este, vean, este se los hice con los tres, cuando les subo a la presentación, les voy a subir los tres, para que lo vean, es una tesis, de un brasileño, entonces, es Duarte Rodríguez, es el apellido, algunos de ustedes, solo pusieron Duarte, otros solo Rodríguez, entonces ahí está el problema, de, de los nombres, que no le ponen ese guión, ¿verdad? Lo ideal, sería que estuvieran ese guión, entonces sería, vamos a ver cómo se llama, Igor Daniel, ajá, Igor, ah mire, ¿por qué le puse una G? Igor Daniel, ese de aquí es, HD, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta HD, Igor, Daniel, ajá, Igor Daniel, y después viene, el título, ¿verdad? en cursiva, en este caso, yo le hice una modificación, y le puse en, letra normal, y subrayado, así es como yo lo considero, no me cabe, escribirlo igual, ¿verdad? Entonces, lo escribiría así, y se lo haría saber, al editor, o que, que no es correcto, escribirlo de esa manera, ¿verdad? Porque hay toda una convención, para eso, ah bueno, aquí se me, ah no, esa es la familia, ok, entonces, tesis de doctorado, no publicado, Instituto Nacional de Pesquisas, Amazonia, Amazonas, pero aquí, yo, así es como lo pide la Redmar, pero yo haría, como, como lo dice, por ejemplo, APA, ¿verdad? Y colocaría, el país, ¿verdad? Incluso colocaría, el repositorio, ¿dónde lo saqué? Bueno, ahí puse, XXX, y, la página, en donde se puede encontrar, ¿verdad? Pero ese sería, el formato, Redmar, formato APA7, y esta es la citación, vean que viene todo en mayúscula, pero vean que ya después el nombre, ah mira, yo creo que el nombre de él es Igor Daniel Duarte, ah, o será, sí, sí, porque esto lo descargué, ni siquiera lo modifiqué, lo descargué, de la página, donde estaba la tesis, entonces, ven, el problema de ahí, muchachos, yo lo hubiera citado así, y tal vez, se los apuesto que hubiera pasado, o sea, los revisores y los editores, revisan que esté la cita, pero nunca se cercioran, con tanto detalle, como para decir, ah mira, se equivocó una cita, a veces sí, a veces no, entonces, ven, ahí lo importante, me acabo de dar cuenta, que para, para esa página, o tal vez están equivocados ellos también, ¿verdad? O tal vez es automático, entonces, ven, ahí está la importancia, de colocar siempre los guiones, me pregunta André, que si nosotros tenemos que citar, según Redmar, o si tenía que ser con APA, perdón, puede ser para este ejercicio, cualquiera de los dos, siempre y cuando, se hayan basado en alguno, o sea, lo que yo quería, con este ejercicio, es que ustedes, se basaran en alguno, ok, si ustedes me hubieran dicho, profe, es que no nos gustaba ese, fuimos a la revista de biología tropical, y bajamos el formato, no importa, lo que quiero, es que lo pongan en práctica, y que vayan, y que siempre hay que hacerlo al pie de la letra, ok, eso por ese lado, profe, ajá, una consulta, ¿por qué para Belia está subrayado? Y o y Belia, o y o Belia, porque son géneros, vean que aquí, incluso, acá, le ponen otro tipo de letra, ay, ay, perdón, ya, ay, perdón, ven, y para Belia también, son géneros de Belide, son unos patinadores chiquititos, que andan sobre el agua, como en la película de agua, que se desplazan, es más, cuando usted, ve una lagunilla, en algún bosque o así, va a ver que hay como unos patinadores, esos bichillos lo que hacen es andar sobre la superficie del agua, verdad, como patinando, de hecho, se llaman en inglés skaters, verdad, como patinadores, y cuando cae algún bichito que queda ahí atrapado en la película del agua, verdad, queda como atrapado, o como, entonces ellos llegan y lo agarran y se lo comen. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces ahí venía cómo hacer esa tesis, entonces, échenle un vistazo, y siempre que sigan un formato, apeguense al formato. Vean, para esta dinámica 2, es bastante bonita, yo sé que les va a gustar, hice otros grupos, ya lo hice automáticamente, grupos van a ser de 7 personas, y, tenemos, bueno, aún quedan como, como 40 minutos, entonces, vamos a dedicar unos, 15 minutos, o por ahí, para hacer esta dinámica, lo que ustedes tienen que hacer, es leer, esa introducción, vean que es una introducción cortita, es apenas una página, entonces la pueden leer en grupo, verdad, los grupos van a ser como de 7, la pueden leer en grupo, y la idea es que ustedes propongan, para dos de los artículos, dos de los artículos, que les pongo, porque les puse como 5, o 4, entonces, la idea es que agarren dos de ellos, los lean, me sugieran un título, esa es una práctica, que no hicimos la vez pasada, me sugieran el título, y me sugieran, 5 palabras clave, o 4 palabras clave, que ustedes consideren, ok, podemos dejarlas en 5, 5 palabras clave, que es como lo más estándar, ok, entonces, eso sería, ese sería el otro, verdad, uno es sobre una trucha arcoiris, otra es sobre, crustáceos del orden isópoda, en unos arrecifes, aquí en Costa Rica, otra es sobre chinches acuáticos, naucóridus, otra es sobre, centroelenidos, en Venezuela, o sea, en las ranas, y básicamente, ok, entonces, voy a iniciar los grupos, si alguno tiene una consulta, me avisa, esto porfa, los títulos, los proponen, en el Padlet, ok, hay un Padlet, para la Dinámica 2, le comprendí mal, o no son los grupos de trabajo, que hemos venido, no, no, quise variar, la verdad, ok, por este ejercicio, está bien, ok, entonces, pero no hay ningún inconveniente, verdad, no, no, verdad, solamente habría que escribirle el nombre, de las personas participantes del grupo, no, en este caso, no importa, porque me baso en el primero, o sea, ya yo sé quiénes están, con solo el primer, la Dinámica, y a la hora de hacer los grupos también, o sea, si participaron en la primera, ya eso está bien, o sea, no es que se vayan, no vayan a salirse, pero, esa es la idea, ok, entonces vean, voy a empezar la reunión, vamos a tomarnos, no sé, como voy a probar unos 20 minutos, o menos, y ahí después vemos, es solo leer, proponer un título, y proponer 5 palabras clave, de 2, verdad, ok, entonces eso lo escriben en el Padlet, permiso muchachos, voy a iniciar la reunión, ok, ¿alguna duda antes de empezar? Sin miedo, no, eso, genial, ok, vamos a empezar, ok, gracias, o, no, 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 Gracias por ver el video